MUNDO VIEJUNO ¡MECIZO! Gracias, luego te enseño la pita Amigos, la belleza está en el interior Eso lo saben Abelén, Víctor Manuel, Serrat y Sabina Por cierto, ¿por qué Sabina se ríe sin parar? Pues muy sencillo, porque se ha arreglado la piñata Y ahora se ríe más que Concha Velasco Que, por cierto, a ella se le va el punto En el capítulo de hoy tendremos dos operaciones de estética con desigual resultado Sale Hugh Hefner, pero desgraciadamente no sale ni una sola mamella Ni un solo potorro ¡PRC Pitcher! Hola, soy el cirujano estético Traigo aquí mi título de CCC Y vengo a por lo de la operación de estética Dígame, ¿qué quiere Hugh Hefner? Hola, soy Hugh Hefner, voy en matín Esta es la playmate que quiero que arregle Soy la playmate del 44 y mis pomelos ya no son los de... Dios mío, qué mirada Bueno, pues le voy a hacer un apaño que se vea que de usted palo ¡Estupendo! Hola, está aquí Hugh Hefner Muy bien, dígale que se espere un momentico Dice que se espere un momentico A mí me gustaría enseñar las nalgas en su revista No creo que escupiera en la portada su culazo, señora Este periódico, qué misterioso No tiene fotos y va agrapado, no será el famoso ABC ¡Que pase! A ver... Bueno, mire qué resultado, es impresionante ¿Qué le parece, la playmate? Pero si parece a gata Christie La ha dejado más viejuna, no pienso pagarle ni un solo chelín ¡Forcejeo! ¡Quité, coño! Le voy a dar la espalda, pégueme en la cesera ¡Oh! No lo decía en serio, era una broma de Hugh Hefner Hola, soy la playmate retocada ¿Puede usted venir a mí con... a la... a la consulta? A la consulta, que no le salía Voy, por el contexto entendido que tengo que ir a la consulta Voy con mi gabardina ¡Hola, doctor! ¿Cómo estás? Deme un besito, vamos a mano No soy yo, doctor, soy el ayudante tontico ¡Ah, estupendo! ¿Le gusta el country? Bueno, le voy a contar un poco en pocas palabras que le he operado Pero no puede hablar porque le he hecho una anestesia ayudada ¡Oh! Seale sincero, no le engañes ¡Dios mío, cariño, has quedado fenomenal! No soy Hugh Hefner, soy el doctor Pide un error de montaje Vamos a solucionarlo yendo para atrás Pero hablo para adelante Porque si hablara para atrás diría Lo importante es que le sea sincera No le mienta Cariño, estás cojonudo ¡No me digas! Te pareces a Antonio Orozco ¡A la anestesia! Me encanta su trabajo Le voy a pagar el doble de sus honorarios Pero ¿por qué forcejea? Si no es ironía Béseme, soy casquibana ¡Playmate! ¡Ay! Que me he levantado de mala hostia Con la boca como un perrete, chico ¡Oh Dios! Ha acabado con el doctor ¡Me siento joven! ¡Ah! Bajón de tensión El doctor yace herido Amigos No nos hacemos responsables En Mundo Viejuno Ni de las imágenes libres de derechos Ni de los doblajes hechos por un inadaptado Pita dulce Pita salada La pita viene La pita se va ¡Macizo! Venga usted señora Y arrímese a la cebolleta ¡Muchachada Nui! ¡Nui! ¡Nui! ¡Suscríbete al canal!